Nací el 29 de septiembre de 1961. ¿Y dónde naciste? En Corrientes, en un lugar que se llama Colonia Tatacuá, a 130 kilómetros de la ciudad. ¿Cómo se llama? Colonia Tatacuá, guaraní quiere decir agujero de fuego. ¿Y por qué se llama así, sabes? Porque hace mucho, mucho calor. Ah, mucha arena y sostiene más el calor de arena. ¿Y es una población pequeña? Muy pequeña, sí. ¿De cuántos habitantes? No, no sé, no tengo idea, pero como que éramos vecinos muy lejanos. A cada cinco kilómetros había un vecino. Ah, como un paraje. Claro, era como un paraje. ¿De campo, de chacras? Sí, de chacras. Cuando Argentina era agrícola o ganadera. Nosotros plantábamos tabaco y algodón. Digo nosotros, yo era chica, pero bueno. ¿Y hacías esa tarea vos también? Yo ayudaba. Nosotros nos criamos trabajando. Que levantaban la... El maní, por ejemplo, levantaban el maní y nosotros atrás íbamos con un delantalito y en el agujero sacamos todos los maní y los guardábamos en un tacho. Y nosotros jugábamos. Pero realmente, ahora, a la distancia me doy cuenta que no jugábamos. Sino que realmente estábamos trabajando, cooperando para poder... ¿Y en qué mes se cosecha el maíz? En el maní. El maní. Y más o menos en septiembre, octubre, hace calor. ¿Y hacían comida después con el maní? Y con el maní hacían dulce de maní, que era un turrón con miel muy rico, que era nuestra golosina. Y también lo hacían como en polvo y lo comíamos con azúcar. Era como nuestra golosina. ¿Y cuál era el algodón? El algodón se vendía. El algodón es como una rosa pequeña, un arbusto pequeño. Y el algodón sale, se abren las flores y ahí sacamos el algodón. Entonces ahí no existe sábado, ni domingo, ni feriado. Porque una vez que se abre el algodón, hay que cosecharlo. También teníamos un delantalito. Los grandes cosechan rápido y se van. Y nosotros levantábamos todo lo que quedaba. Si sacamos de la planta, es algodón de primera. Y si se cae al piso, ya es de segunda, tiene otro valor. Entonces, cuando los grandes pasaban, nosotros íbamos atrás con mi hermano. También cada uno con su delantal. Y estábamos felices de hacerlo. ¿Y el tabaco? Y el tabaco es un árbol, no es un árbol. Es como un único arbolito alto y le salen hojas. Acá más grande y acá arriba más chiquita. Entonces hay de tercera categoría, de primera en el medio. Y la última es de como resaca porque son muy chiquitos. Se usa para relleno. ¿Y se consumía en tu casa el tabaco? ¿Cómo se hacían cigarrillos de...? Hacía... Mi abuelo mascaba todo el tiempo el tabaco. ¿Por qué? Una costumbre se ve de ahí que yo le decía... ¿Es beneficioso para la salud el tabaco? Oh, sí. ¿No? No sé, no era... Creo que no. ¿No aprendiste nada de eso? Sin té tenía. ¿De yuyos, de hierba? ¿Aprendiste a curarte el cuerpo con hierba? Hicía yo todo con hierba. ¿Y qué aprendiste? ¿Cómo se llama? Nosotros... Todo era con té. Si te dolía la panza, un té. ¿De qué? De anís, si te dolía la panza. No me acuerdo. De cedrón, de menta, de peperina, todo eso estaba siempre alrededor de toda la casa. Y había una planta con la que endulzábamos que no consumía más azúcar. La stevia. Claro. Poníamos la pava y ahí se endulzaba. Y ya salía, desde una pava ya salía el agua dulce. Así que el que quería tomar mate dulce, tomaba mate dulce. Ah, y hierba buenas. Nosotros tomábamos mate con mi hermano, mayor, mate de leche con hierba buena. Así que tomo mate desde que tengo uso de razón. ¿Y hasta qué edad viviste ahí? Y hasta los siete años. Porque nosotros íbamos en el campo a una escuela que era rural. Y había un zanjón, digamos, que dividía mi casa de la escuela. Y cuando llovía mucho a veces nos quedábamos o del lado de la escuela o del lado de mi casa. Y si era un invierno muy lluvioso, nos quedábamos todo el tiempo en mi casa y no podíamos ir a la escuela. Porque, ¿qué pasaba? Venía la inundación y se llevaba el puente, que era un árbol que los papás achaban. Y había que esperar que hallen otro árbol, hagan un puente y ahí podíamos recién pasar a la escuela. Y en el caso de que nos quedáramos del lado de la escuela, había un galpón que dormíamos todas las nenas con la maestra. Y un galpón que dormía el director con todos los varones. Porque la maestra era la maestra de grado y el director era el esposo de la maestra. Ah, mirá. Y había huerta, cuidábamos las plantas, desmaresábamos, regábamos. Y había, ¿cómo se llama? Pollo, gallina, pato, todas las escuelas. ¿A qué edad te viniste a la ciudad de La Plata? Eh, no, acá me vine grande. Yo, nosotros emigramos de Corriente Profunda, digamos, a la ciudad, a los siete años. A Corriente Capital. A Corriente Capital. Y actualmente existe el campo donde nosotros nacimos. Así que cuando nos vamos de acá, vamos a Corriente Capital, agarramos a mi mamá y a mi papá y íbamos al campo donde nacimos. Que yo le contaba a mi hijo que tenía una laguna que era nuestra playa propia. Y ellos se reían y decían, ma, deja de mentir. Hasta que pudieron ir y disfrutar de eso. Y se tiraban y decían, oh, cuántas estrellas que hay. Qué lindo. Una cosa, un disfrute total. Y yo feliz de que lo puedan disfrutar. Qué lindo. Y te viniste a La Plata con tu esposo. Me vine con mi marido a Capital. ¿En qué año? Pues en el año 80, 80, 80, 80, 80, 82, 82 ya me separé. No, no, con mi primer marido no tuve hijos. Con el que estoy actualmente, que es mi compañero de vida, tengo cuatro hijos varones. Y tengo seis nietos, tres niñas y tres varones. ¿Y no es Correntino? No, no, es de San Juan. Es San Juanino. Nos encontramos acá en La Boca, nos conocimos, trabajando. ¿Dónde trabajabas? En una cantina de La Boca, cuando existían las cantinas en La Boca, que iban familias a festejar un determinado evento. ¿Por qué decidiste venirte a Buenos Aires? Y porque mi esposo consiguió trabajo acá. Mi marido. Porque de Corrientes, si no se casa, no se va de la casa. Así es. Así que fue mi forma de salir, fue como casándome y como que ahí estaba libre, ¿no? Porque lo que yo sentía era que nosotros trabajamos de muy chiquito y mi mamá trabajaba, somos muchos hermanos. Entonces trabajaba en una casa y lavaba, planchaba, cocinaba y me llevaba a mí para no dejarme con mis hermanos varones. Y yo tenía que cuidar el nene de la casa. Yo lo hacía con gusto. Y ahora a la distancia sé que trabajaba. Pero bueno, lo único que hizo mi mamá fue protegerme y que no me pase nada. Y que seamos buena gente. Así como ella me cuidó a mí, yo cuidé a mis hijos. Y nunca dejé que fueran a dormir a casas ajenas. Por ejemplo, casa por medio vivía mi cuñada. Y yo no lo dejaba, porque como yo eso no lo viví, no quise tampoco para eso. Bueno, cosa que uno, no hay un libro donde diga cómo es uno para ser buena madre o buen padre. Me contaron que vos tenías un jagüel, ¿puede ser? ¿Qué es jagüel? ¿El aljibe? El aljibe. Ah, bueno, en el campo hay un aljibe, hay un pozo que no es tan profundo. Y hay un aljibe que, ese aljibe tiene 80 metros de profundidad. De donde sacan el agua para... De donde sacan el agua potable para tomar. Igual cuando hay inundación tampoco sirve el aljibe. ¿Y qué pasó con ese aljibe? Que después entró en desuso. Y cuando teníamos mis tíos en Corriente Capital, que tenían unidad básica. Entonces iban para allá y llevaban. Los padrones de los compañeros. Está buenísimo, un escondite. Sí, y las armas que tenían a guardarla allá porque había requisa. Así que ese aljibe estuvo siempre, pero ya en desuso y era un tesoro porque se ocupaba de guardar eso. Y siempre recurríamos a ese lugar. ¿Qué recuerdo tenés? Porque vos llegaste en el 80, en el 83, fue la democracia. ¿Qué recuerdo tenés de ese momento? Acá en Buenos Aires yo estaba en la boca. Así que había mucha instrucción de los bomberos, de la policía, pasando de Ciudad de Buenos Aires a la isla Maciel, en bote, nadando. Como siempre, como practicando. Pero yo desconocía todo lo que en realidad estaba sucediendo. Acá, en Buenos Aires, en la ciudad. ¿Cuándo te enteraste de lo que estaba pasando? Y cuando pude hablar con mi familia, bueno, se había llevado a mi tío, a mi papá, a toda esa gente. ¿De grandes ya? Ellos grandes. No, 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 no. Ellos, yo estaba acá y ellos estaban allá detenidos. Y mi papá estuvo en una comisaría de la zona de mi casa, digamos. Y le pegaron tanto que parvió un riñón. Guau. Entonces tuvo que ser hospitalizado. Y al ser hospitalizado, se tiene que declarar que estaba detenido. Así que zafó mi papá. Pero mucha gente que mi papá conocía no zafó. No se volvió a ver. Pero tenés una historia vinculada al peronismo y a la conscripción del peronismo. Porque había un, en mi casa, había una unidad básica. Que no era nuestra la unidad básica, era de mi tío. Entonces, como nací, como es, como uno lo mamó desde la infancia. Sí. El campo que yo digo que nosotros vamos a visitar es de la época donde Perón dijo, el campo va a ser el que lo trabaja. Qué bueno. Y entonces mi abuela, que sabía leer porque su hermano, antes las mujeres no iban a la escuela. A mi abuela le enseñó a leer su hermano. Y abuela le lavaba la ropa bien para que él le enseñe en sus momentos de ocio a leer. Bueno, entonces mi abuela aprendió a leer. Y se enteró lo que dijo Perón. Y fue al municipio que hay que ir con dos o tres caballos para llegar. Porque quedaba lejos. Porque es como que en la ciudad. Y ahí preguntó mi abuela, ¿cuáles eran los terrenos que salían a la venta? Porque ella tenía cinco hijos varones para servir a la patria. Quería empezar a tener lo suyo. Porque ella lo que hacía era alquilar un campo. A un mayor de ejército. Estaba a cinco kilómetros de ahí. Y cuando vio el mapa, acá señora, acá, acá, parte del terreno que ella le estaba arrendando al mayor de estancia, era fiscal. Entonces le dijo, yo este pedacito ya lo tengo. Señor, usted tiene cinco hijos, agarre más y póngalo a producir. Que sea productivo. Entonces, mi abuela fue, avisó al mayor de estancia, que iba a extender su dominio. Porque Perón sacó, el presidente Perón sacó esa ley. Y extendió su dominio. El primer año desmalezaron todo. Trataron de cercar lo que pudieron, porque si no cercar no es tuyo. ¿Qué le dijo el mayor? ¿Te contaron? Echó a mi abuelo que era el cabataz. Así que mi abuelo tenía más tiempo para trabajar ahí, pero ni una moneda en el bolsillo. Entonces, ¿qué hacía mi abuelo cuando había cosecha en el chaco de algodón? Iba a cosechar al chaco. Y cuando había, qué sé yo, cualquier otra cosa, arreara ganados, iba a ir a grabar ganado. Porque se quedó sin trabajo por poder tener lo suyo. Bueno, y es así. No es que Perón era bueno y bondadoso y le daba a los pobres. El primer año los dejó sin pagar. El segundo año, sin pagar. Al tercer año ya tenés que entregar la cosecha. Así que al cuarto año ya empezaron a pagar. Entonces, no es que fue todo gratis. No fue gratis. Acá se dio las formas para que el pequeño productor tuviera lo suyo y tenga más ganas y fuerza de seguir en el campo y poder producir. Y luego, ¿qué pasó? Uno vende acá en este campo, cerca del campo, su cosecha y le paga el kilo de algodón 25 centavos. Si ellos logran poner en un vagón de carga su producción y lo llevan al pueblo más cercano, le pagan un peso por kilo. Bueno, ¿qué pasó? Bueno, ¿qué pasó? Bueno, el presidente Menem nos sacó el tren. Entonces el campo murió, quedó improductivo. Porque ¿cómo el pequeño chacarero va a llevarlo a vender a 70 kilómetros? ¿No se cooperativizaron? No. ¿No armaron cooperativas agrarias, como si armó misiones? No se armó. No se armó. Murió. Ese espacio, digamos, dejó de ser productivo. Dejó de ser productivo. ¿Te gustaría vivir allá? Ahora que estamos solitos me encantaría. Pero bueno, tengo mi esposo que tiene, ¿cómo se llama? Trasplante de hígado. Entonces como que depende de la ciudad por su medicamento, digamos. Pero todas las veces que podemos, vamos. Las vacaciones son allá. Qué lindo. Y sí, ojalá. Ojalá, pero como que por ese lado lo veo que no. Bueno. Bueno, y ya está. Gracias.